Espacio ofrecido por JMG. 100% de Linares. 100% líderes en satisfacción. Se acabó la Liga Regular. El Linares subcampeón del grupo noveno de tercera división con 90 puntos. No está nada mal. Gran temporada de los hombres de Juan Arsenal, aunque ya saben que desde hace casi dos meses estaban ya clasificados matemáticamente para el play-off y levantaron un poquito el pie del acelerador. Si no, podrían incluso haber llegado a los 100 puntos. Un Linares que despedía la temporada regular en el Medina-Lauxa. Partido a las 8 de la tarde, están de fiestas por Tierras Lojeñas y un Juan Arsenal que se había reservado a Pedro Veda y Alex Rubio, que estaban sancionados. Tampoco Miguelito formó en el once inicial. Chinchilla empezó en el banquillo, también Ortiz. No jugó Barba, no jugó Rosales, tampoco Lopito y Rodri, ni Espejo. Juanfran y León aparecieron como carrileros y el titular, Isra Cano, de la cantera, jugó un partidazo. Sam Urbano bajo palos con Andonitello. Pedro León ganaba. Josema, Fran Lara, Juanfran, Iván Sales, Chendo, Isra y Javi Bolo, que por cierto fue bigoleador de la tarde. Está llegando en un momento excelente de forma al playoff el delantero. Vamos a ver las primeras ocasiones porque hubo muchas. El partido estuvo abierto, fue divertido para los cerca de 500 espectadores que se dieron cita en el Medina-Lauxa. La primera intervención de Samu empezó más fuerte en Loja. Ahora hay un pase en profundidad, le gana la espalda a la defensa el conjunto local y sale muy bien Samu. Y un remate de cabeza de Machado que se marcha fuera. La pelota se pasea en esta acción. Acaba en córner Sergio García que estuvo muy peligroso. Se bota y Samu mete la manopla para evitar el gol olímpico con el efecto que había cogido el balón. Se bota este segundo córner, prolongado, centro de nuevo al área y Corbacho de cabeza. La pelota conseguía el 1-0 a los 11 minutos. Se la cruza al palo contrario, Alex Corbacho, muy bien ejecutada. A Samu Urbano que no puede hacer nada. Aunque le duró poco la alegría a la escuadra local, Javi Bolo hace el empate aprovechando una pelota sin dueño en el área. Un fallo terrible de Loja, error estrepitoso del portero que le regala el balón en el punto de penalti al delantero para que no falle la ocasión. Pero es que solo un minuto después volvió a marcar Corbacho el 2-1, jugada por la banda de Sergio García. Se cae a Nava la jugada que sigue y Corbacho la puso en el palo donde no llegaba Samu. El 2-1 de este partido que estaba tan abierto. En ese momento Juan Arsenal cambió de sistema para controlar un poco más el centro del campo y le surtió efecto porque Linares ganó en enteros y fue evitando que el Loja se acercara cada vez más. Aunque fíjense en esta estrategia, correr en corto la ponen a la media luna, la defensa está un poco dormida y Samu vuela para evitar el tercer gol del Loja. Despierta un poco el Linares, bonita jugada, chendo para León y zapatazo que se le va arriba. Y Serra se atreve ahora en la media luna. Pedro León a las manos del portero le pegó con su pierna derecha. Antonio Peso por encima del larguero. Y antes del descanso también lo intentaría a Nava. En la segunda parte el Linares seguía dominando como lo había hecho al final de la primera. Gran disparo de Iván Sales y salva por arriba con esta manopla el portero. Y el empate a dos, Javi Bolo, un tanto de caza goles. Aunque hubo una mano muy clara en el área, lo importante es que el balón le acabó llegando a Pedro León. Lara de cabeza la pone en el área pequeña y Bolo la empuja. Décimo gol este año de Javi Bolo. Ha superado la lesión y está on fire para este playoff de ascenso que comienza el fin de semana. Hubo rotaciones para refrescar el centro del campo. Se marchó Chendo, entró Ortiz, después se marcharía Juanfran que había ido de menos a más en el partido. Y entraría Chinchilla. A balón parado. El Linares lo intenta. Javi Bolo manda el remate rozando el palo. Hay una recuperación de Isra. Bueno el pase para Javi Bolo. El partido seguía abierto. Estaba bonito. Balón ahora al palo del Loja. Ocasión clarísima del Loja por una indecisión de la defensa del Linares. Dio el susto a Nava que pedía el cambio. Se tiraba al suelo aunque después del partido parecía que solo había sido un golpe y que podrá estar en el primer partido de playoff. Entraba el canterano Jota, un juvenil que debutó y dejó detalles bonitos. Fabio con el exterior. Gran parada de Samu. Una más para el Loja justo antes del partido final. Y otra para Fran Lara en el Linares. Al final empatea 2. Resultado justo, vistos los méritos de los dos equipos. Y ya listos para el sorteo de las 4 y media de la tarde, donde se conocerán los emparejamientos de las fases de ascenso y permanencia del fútbol español. Ojo a los cuartos clasificados. Estos son los 17 equipos que le pueden tocar al Linares. El Alondras de Galicia, Cobadonga de Asturias, Cayón de Cantabria, San Ignacio de Euskadi, el Prat de Cataluña, San Saguntino de la Comunidad Valenciana, el Móstoles de la Comunidad de Madrid, el Numancia B de Castilla y León, el Algeciras de Andalucía Occidental, el Formentera de Baleares, Tenerife B de Canarias, el Churra de la Región de Murcia, Coria de Extremadura, Logroñés B de La Rioja, Betty Cozcor de Navarra, Sariñena de Aragón y el Principal Coco, el Toledo de Castilla-La Mancha. De esta lista saldrá el próximo rival del Linares. Recuerden, primer partido fuera de casa, segundo partido en Linarejos dentro de dos semanas. Y si desean ver cómo se desarrolla el sorteo y las primeras impresiones de la plantilla, les recomendamos que conecten en Facebook con Televisión Linares porque va a emitir en directo y en abierto el programa Camino a Segunda B a partir de las 4 y media de la tarde, conectando con los protagonistas de la plantilla azulilla para saber sus impresiones tan pronto como se conozca el rival de esta primera de las tres eliminatorias de playoff que separan al Linares de la categoría de bronce.